Sabes lo mejor que era a mí, que me fallaste, de lo que prometiste se te ocurrió. Sabes a quién, a quién, a quién me engañaste. Aún que nadie llamaba a ti igual que yo, que no estoy de razón en la despreciable. Y sin embargo, quiero que seas feliz. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!